Se está llevando en conjunto en los 32 estados de la república y la finalidad principal es crear conciencia para que la gente tenga un poquito más de empatía y done. ¿Alrededor de cuántas personas están participando el día de hoy? Hoy tenemos registradas nada más 10 personas. Es un poco difícil el tema de la donación, la gente no está tan abierta al tema de la donación porque existen muchos mitos, muchos tabuses en cuanto a lo que es la donación. Ahorita nada más, tenemos 10, estamos viendo a ver si vienen más personas. Queremos también que sea la primera campaña en conjunto con la Cruz Roja de muchas más.